Hola, buenas noches, queridos lectores de Periódico Central, Página Negra y Revista Rayas. Los saluda Magdalena de Periódico Central y en esta ocasión, este sábado 4 de abril, me toca a mí hacer la transmisión especial que hemos estado haciendo sobre el COVID a lo largo de todos estos días que llevamos en cuarentena. Ya saben que cada día los datos, las cifras se van actualizando, todos los días hay información nueva sobre este virus, sobre esta emergencia nacional, pues que estamos padeciendo todos los mexicanos y todos los poblanos. Quiero iniciar dándole pues los datos duros, las cifras que hace un momento la Secretaría de Salud Federal informó en su rueda de prensa y es que en Puebla ya hay 126 casos confirmados de personas que tienen COVID-19. Esta cifra es, bueno, más bien a esta cifra se sumaron 13 casos que ayer el gobierno estatal, el gobierno de Puebla no tenía confirmados. Ustedes saben que también el gobernador de Puebla sale todos los días a dar una rueda de prensa, bueno, de lunes a viernes. Y la Secretaría de Salud Federal sale todos los días. Los datos pueden aumentar, por ejemplo, aquí la Secretaría de Salud Federal ya confirmó 13 casos más que ayer, les repito, 126 confirmados, pero hay algunos datos que están un poco desfasados porque la Secretaría de Salud sigue reportando solamente una persona muerta aquí en Puebla cuando las autoridades de Puebla ya reportaron dos muertos en Puebla. Y aparte hay un tercer caso que está un poco sospechoso. Ahorita más adelante vamos a dar más detalles sobre este trabajador de la Volkswagen. De momento les pido a todas las personas que se están conectando que compartan esa transmisión para que demás lectores y seguidores de nuestras páginas nos puedan ver y se mantengan informados. Bueno, pues bueno, como les estaba comentando, en Puebla hay 126 casos confirmados, 220 sospechosos, dos personas muertas y se realizaron 329 pruebas que han salido negativas. Sobre estas dos personas muertas, ustedes ya sabrán que el primero de ellos era un señor jubilado que trabajó como camillero en el Hospital Ángeles. Supuestamente lo que dijo el gobernador es que el señor se contagió de coronavirus ahí en el Hospital Ángeles. Murió ahí, él se fue a internar al Hospital Universitario y dos días después de que se internó falleció. Esa es la información que compartió el gobierno de Miguel Barbosa, pero el Hospital Ángeles emitió un comunicado dudando un poquito del diagnóstico de esa persona porque dijo que ese señor no estaba asignado al área de aislamiento, que es donde se tienen a las personas contagiadas en el Hospital Ángeles, y que ellos desconocían si este diagnóstico era verdadero o no, porque pues no lo atendieron ahí. Ellos no vieron realmente cómo fue la causa de muerte. Ahora, el segundo muerto ya aquí en Puebla por coronavirus anunció ayer, repito, por las autoridades del estado de Puebla, y se trata de un hombre que tenía VIH. Esta persona supuestamente empezó a sentirse mal. A los siete días de que se sintió mal, se fue a internar y falleció. El diagnóstico es coronavirus, pero esta persona ya estaba infectada por VIH. Ahora, seguramente las personas que nos están viendo ya han visto en redes sociales que al parecer hay un trabajador de la Volkswagen que murió por coronavirus. Quiero aclararles que digamos que está un poquito enredado porque como tal no se ha confirmado que este trabajador haya muerto por coronavirus. Nos tendremos que esperar hasta la rueda de prensa que van a dar aquí las autoridades de Puebla hasta el próximo lunes para saber si esta persona ya es contabilizada como el tercer caso, como la tercera persona que muere aquí en Puebla por coronavirus, porque las autoridades federales, les repito, ellas solamente tienen contabilizado un muerto aquí en Puebla. Estaban un poquito atrasados con estas cifras, pero les comento, fueron los propios compañeros de esta persona quienes empezaron a filtrar pues la información de que este trabajador de la armadora había muerto por coronavirus. Estaba internado en el hospital de la Margarita de Lins, pero nos han confirmado. Hace unos momentos, justamente antes de iniciar la transmisión, la Volkswagen emitió un comunicado. Se los voy a leer textual para explicarles qué es lo que nos dice pues la armadora respecto a este caso. El comunicado dice lo siguiente. En Volkswagen México nos unimos a la pena que embarga a la familia de nuestro colaborador Ángel Ignacio M., quien lamentablemente falleció el día 13 de abril del presente año, es decir, ayer. Enviamos a los familiares y amigos de Ángel Ignacio nuestro más sentido pésame y deseamos que sus seres queridos, de quienes sabemos que también están hospitalizados y presentan complicaciones respiratorias, obtengan una pronta y completa recuperación. Desde el pasado 23 de marzo recibimos el reporte de que por malestares respiratorios, Ángel Ignacio acudió a su centro de salud en donde le fue extendida una incapacidad, sin haber sido candidato a tomarse una muestra para la detección de COVID-19. Fue hasta el 26 de marzo que nos informaron que había sido hospitalizado el día anterior y sin esperar si le harían el examen de laboratorio, la empresa decidió parar la operación del proceso de prensas el mismo 26 de marzo por la tarde, enviando el personal a sus casas. El día de ayer fuimos informados por parte de autoridades en el Instituto Mexicano del Seguro Social del fallecimiento de nuestro colaborador. Hasta este momento la empresa no puede confirmar ni descartar si la causa de su fallecimiento está en la COVID-19 porque no nos han informado al respecto. Es decir, este señor tuvo complicaciones respiratorias, que es uno de los factores, podría decirse, del COVID-19, y lo que están dando a entender es que su familia también está mal, porque nos dicen que sus seres queridos también están hospitalizados. Ahora, un dato relevante es que el camillero, la primera persona que murió aquí en Puebla por su esposa y a su hija. La Volkswagen no está dando, por cierto, que su trabajador murió por COVID. Ellos están diciendo que, ok, les informaron que tenía complicaciones en las vías respiratorias. Estaba internado, les informaron que había muerto, pero no tienen el diagnóstico. Ahora, el sindicato de la Volkswagen también emitió un comunicado y este dice lo siguiente, igual se los voy a leer textual. Todos nosotros como miembros del sindicato nos sumamos a la tristeza por la que hoy pasan los familiares de nuestro compañero Ángel Ignacio M., quien por desgracia falleció el pasado 3 de abril del año en curso. Nos solidarizamos a esta gran pérdida que embarga la familia y reiteramos nuestro apoyo en todo momento. Informamos que la Secretaría de Previsión Social y el Comité Ejecutivo estuvimos al pendiente desde el pasado 25 de marzo que nos fue notificado que el compañero fue trasladado al nosocomio IMSS La Margarita, donde fue atendido y diagnosticado con neumonía. Mantenemos un seguimiento puntual con las autoridades pertinentes para que sea definido lo descrito en su acta de defunción, pues al día de hoy no están esclarecidas las causas del deceso. Pedimos de la manera más atenta a todos los que formamos parte de esta organización mantener una línea de respeto y progresión. El sindicato ya está diciendo que según el diagnóstico fue neumonía, pero las causas no están esclarecidas. Todo esto queda en un simple rumor. Lo que está confirmado es evidentemente la muerte de un trabajador de la Volkswagen. Les repito, el lunes cuando salgan las autoridades del estado a decirnos si esta persona falleció por COVID-19 o no. De momento solamente hay confirmados dos muertos aquí en el estado de Puebla. Las cifras o el panorama a nivel nacional siguen en aumento. En todo el país se han confirmado de coronavirus. 79 muertes por este virus, 5,827 casos sospechosos y afortunadamente 9,467 pruebas que fueron realizadas salieron negativas. Pasando a otros temas, no sé si también hoy vieron en algunos medios de comunicación, incluyendo Periódico Central, que en el Salón Social del IMSS, el cual está ubicado en Zabaleta. Quiero informarles que no fue como tal una reunión por algún evento social. Ustedes sabrán que todas estas reuniones, eventos sociales y aglomeraciones o lugares donde haya más de 50 personas están prohibidas ya mínimo hasta el 30 de abril. Lo que sucedió es que el Instituto Mexicano del Seguro Social abrió una convocatoria para que las personas jubiladas pudieran meter a familiares directos, tales como hijos o incluso hasta hermanos. El IMSS abrió esta convocatoria. Me parece que no nada más era para enfermeras, también había para camilleros, auxiliares en cocina, etcétera. Entonces, es por eso que hoy hubo una gran aglomeración de personas ahí en el Salón Social de Zabaleta, porque evidentemente todas las personas que acudieron fue para entregar los papeles y ver si existía la posibilidad de que alguno de sus familiares pudiera ingresar al segundo evento. No fue un baile como regularmente suele pasar en ese salón, porque regularmente se utiliza ese salón para realizar eventos, bailes, festividades, etcétera. No fue como tal un evento. Les repito, había mucha gente porque el Seguro Social abrió una convocatoria únicamente para personas jubiladas y este era el día en que tenían que ir a entregar todos los papeles y los familiares podían ingresar al IMSS. Pasando a otros temas, hoy, este sábado 4 de abril, inició también la entrega de despensas que prometió la federación, el gobernador también, Miguel Barbosa. Ya inició, repito, la entrega de despensas. Este fin de semana la entrega fue únicamente en aquí, en la ciudad de Puebla, pero esta entrega les recuerdo que va a estar, más bien va a ser surtida a las zonas vulnerables de los 217 municipios de Puebla. No solamente va a ser aquí en la ciudad de Puebla, no solamente va a ser en estas despensas, este apoyo prometido por las autoridades. Será distribuida en los 217 municipios de aquí del estado de Puebla, les repito, en zonas vulnerables. El gobernador, Miguel Barbosa, dijo, pues aclaró más bien, que no era como tal una despensa, que lo que se estaba entregando cumplía con las necesidades básicas de alimento e higiene. La forma en que serán entregadas estas despensas es personalmente en los hogares, ahí es donde los trabajadores del gobierno acudirán a entregar estas despensas. Se sabe que incluyen papel higiénico y está calculado para la subsistencia de un mes, teniendo en cuenta a una familia de cinco integrantes. Estas son las despensas, les repito, se tiene previsto que alcancen para subsistir. Y se tiene contemplado o se hizo, se armó ahí la despensita tomando en cuenta a una familia que tiene cinco integrantes. Hay una página por ahí de un reportero, de un medio que ya pues publicó fotografías de lo que traen las despensas. Lo que yo pude observar es que la despensa incluye cuatro papeles higiénicos, son de la marca Pétalo y dice ultra resistente, tiene dos jabón sote grandes, tres kilos de arroz, tres kilos de frijol, yo alcancé a observar ocho latas de atún, una botella de azúcar, dos bolsas de sopa, kilos de lenteja. Repito, esto es lo que yo alcancé a observar en una de las fotografías que ya anda circulando por redes sociales. Este sábado comenzó a entregar el gobernador a las familias que se quedaron sin trabajo, que quizás fueron mandados a su casa con el 50% de descuento, con el 50% de su salario o sin salario. Ya hoy inició la entrega de esas despensas. Repito, comenzó aquí en Puebla a los 217. Pues se prevé que con esta ayuda del gobierno las familias puedan sustituir, alimentarse por lo menos un mes. Otro tema, igual todo esto relacionado a lo del COVID, Domino's Pizza hizo, digamos, una obra de caridad, y es que este día regaló pizzas al periódico familiar del país que se encuentra en Amalucan. fueron trabajadores de Domino's con la sorpresa, tanto a médicos como a enfermeras que se encuentran trabajando en esta clínica del IMSS, repito, ubicada en Amalucan, y les llevaron cajas de pizza. En las cajas, a la hora que abrías tú la caja, tenían escritas leyendas o mensajes de ánimo, por así decirlo, y algunas otras decían, sé fuerte, saldrás de esta, de más y de todo lo que la vida te ponga enfrente. Sin duda alguna, este fue un buen gesto de caridad por parte de Domino's. Lamentablemente, o el otro lado de la moneda, es que los trabajadores de Domino's fueron enviados a su casa sin goce de sueldo. Por otro lado, la empresa está ayudando al personal de salud y por otro lado, pues digamos, dejó desamparados a sus propios trabajadores, al propio personal, porque fueron enviados a su casa sin goce de sueldo, pero pues la empresa anda regalando pizzas. Digo, el gesto no deja de ser bueno en ayudar al personal médico. No sabemos si va a ser, pues no sé, una iniciativa o algo que se, que llegue a varios puntos, pero por lo menos hoy, la ayuda llegó a la clínica del IMSS a Malucan. Esa es la información que se ha dado pues a todos los temas del COVID-19. Les repito rapidísimo, en Puebla hay 126 casos confirmados, 220 sospechos, dos muertos y 321 pruebas que se realizaron y que salieron negativas. En México son 1,890 ya casos positivos de coronavirus y 71 personas que ya murieron en todo el país a causa de esta pandemia. Nos esperaremos hasta el lunes hasta que las autoridades del estado de Puebla puedan confirmarnos si el trabajador de la Volkswagen murió a causa de coronavirus. Todo apunta a que sí, pero en este caso todavía no está contabilizado. Tendremos que esperar a que lo confirmen. En caso de ser así, pues sería ya la tercera muerte en Puebla por coronavirus. por acompañarme en esta transmisión recuerden que todos los días mis compañeros reporteros de Berólico Central, Página Negra y Revista Rayas estaremos haciendo transmisiones para mantenerlos pues informados y actualizarles los datos de todo lo que ya este tema la transmisión es todos los días a las nueve de la noche. Antes de despedirme y agradecerles por supuesto que me estuvieron viendo quiero recordarles que ya se adelanta el reloj una hora a partir de mañana amanecemos con el nuevo horario para que no se les vaya a pasar adelantar una hora a su reloj. Ahora sí, me despido. Buenas noches a todos y muchas gracias por acompañarme en este video. Gracias. 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 Gracias.